También, como dice el mayor Romero Munani, esto le pertenece a él, también nuestra valentía se demuestra en esto, es decir, que nos animamos a cantar adelante y aterrizar. Nos animamos a empezar a haber tomado solamente hasta ahora agua minada. Esta es una prueba inédita, jamás hemos cantado con agua. Ni en la cárcel. De moda oír. Bueno. Dijo Sampiro X, denme un ejército que reza el rosario y venciré al mundo. El resuelto, el chúcaro y Tomán, el grito de argentinos, que quieren dignidad, que aman a su patria, honrando su estandarte, que luchan por su tierra, su honor y libertad. Nuestra nación forjada, con sangre de cristianos, que ofrendaron sus vidas por santa majestad. Su fe, le dio el coraje, la religión maloarte, restaurar patria en Cristo con signa de verdad. Su fe, le dio el coraje, la religión maloarte, restaurar patria en Cristo con signa de verdad. República Argentina, subida en los lamentos de tu querido pueblo que espera el huracán. Que arroje a los traidores que venden nuestros sueños, que vuelvan escuadrones con el gran capitán. Segunda, la Virgen General, preside nuestras armas, señora de Luján, devoto el pueblo está. Larguemos la cruzada, empresa que mañana, por la gracia de Cristo, seguro ha de triunfar. Larguemos la cruzada, empresa que mañana, por la gracia de Cristo, seguro ha de triunfar. Las armas que tenemos en nuestros corazones, superan el calibre, potencia y calidad. No existen enemigos, no existen batallones, tenemos el rosario, tenemos la verdad. No existen enemigos, no existen batallones, tenemos el rosario, tenemos la verdad. República Argentina, subida en los lamentos de tu querido pueblo que espera el huracán. De arroje a los traidores que venden nuestros sueños, que vuelvan escuadrones con el gran capitán. No existen enemigos, no existen batallones, tenemos el rosario, tenemos la verdad. Gracias. Gracias. Gracias.